Y muy buenas a todos aquí Nocturno y bueno gente, vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente, ¿vale? Vamos a reanudar, ¿vale? Y ahora veréis un pequeño cortecito, más que nada, porque aquí como esto es pantalla carga... Estamos en la zona, no se pueda, cojamos a ese carro. Jefe a 3-1, seguid en el aire hasta nueva orden. Recibido jefe, esperamos. Flipter 1, blanco a la vista, 15 segundos. Recibido 1, poneos las gafas, nos toca. Siner 1, monta guardia. Entendido, Siner en cuarta. Movimiento. ¡El error! ¡Epa, coño! Aquí hay otro. Yo pensando que la tipa iba a sacarse un arma y ahora otro que hay aquí. ¡Las manos! ¡Arriba las manos! Todo despejado. Dos, cuatro y dos, seis. Nos quedamos aquí. ¿Tú has querido? No habéis apuntado con el arma. Carga colocada. Estamos dentro. Entraremos por la puerta. Joder. Frente derecho, despejado. A la puerta izquierda, sargento. ¡Que me ha azuchado! Tres no identificados. ¡Han recibido tres! ¡Rajo, Virgón! ¡Pared lateral! ¡Hemos entrado! ¡Vamos atrás! ¡6-3! Puerta trasera. ¡Planta baja despejada! ¡Vale! ¡Voy hacia vosotros desde el otro lado! Sargento, cortemos la electricidad y dejemoslos a oscuras. ¡Corto la luz! ¡Primer piso! ¡Seguidme! ¡Esperad aquí! ¡De acuerdo! ¡Ve delante! Subimos al primer piso. ¡Movimiento! ¡Puerta a la izquierda! ¡No, no, no! ¡Muernos! ¡Puerta a la izquierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Despejado! ¡Una baja! ¡Un no identificado! ¡Recibido! ¡Vamos a asegurar! ¡Tenis! ¡Sí, Jala, Tenis! ¡Ok! ¡Vale, vale, vale! Vale, vale No me fío nada, tío, de esta zona Voy adentro Vale, me cubro No ha habido suerte, el VIP no está aquí Recibido, Kyle Encendamos las luces y acabemos con ellos, muchachos Se hizo la luz Bravo, reagrupación en la planta baja Ok Gracias Estás a salvo, te protegemos ¿Dónde está el lobo? En la casa del T, bajo tierra Gracias, vigiladlos A la casa del T Ok Atención, bravo, se dirige a la casa del T en busca de blanco Túneres, abre la Akai Así que tenemos un topo Túnel, en el edificio 2 Vale, por la trampilla Iré delante Buena caza Detrás de ti ¡Contacto! ¡Cabajo! Una vez empezamos bien ECO 3106 ECO 3106, la entrada se ha derrumbado ¿Cuál es tu situación? No hay comunicaciones, estamos solos Como en los viejos tiempos Sí, pero no somos los únicos aquí Estamos en la guarida del lobo Cábeles, trampa Agáchate Desarmado Llévate la granada Despacio, se ocultan en todas partes voces ¿Has ido tú? No, pero saben que estamos aquí Puedes desarmarla Desarmada Otro cable, trampa Cuidado Ve, Alex, yo te cubro Vale, está al otro lado Ya he hecho algo Ya lo que yo ¡Zorohón! A tu derecha Enemigo batido Recibido Despejado Sígame Veo una tecla que creo que era para la linterna o algo así, tío Veo a uno Veo a uno Hueco de la izquierda Se veía venir, vamos Voy a la izquierda Ojo ahí arriba ¿Alguno más? Hay un camino a mi lado Detrás de ti Voy a la derecha Creo que no hay trampas Pero es que... El monitor mío es una mierda Y la zona oscura no se ve nada, tío ¡Echo de la izquierda! ¡Una trampa! ¡Atrás! Estoy bien Teníamos que salir de aquí Podríamos pasar arrastrándonos ¿Por qué la has traído aquí? He venido por voluntad propia ¡Ya! No puedo protegerte aquí ¡Ven con nosotros! ¡No! ¡Es muy tarde para esto! ¡Puta la cara y muere! ¡Para, por favor! ¡Esta gente quiere ayudarnos! ¡Eres un mentiroso y un traidor! ¡Te equivocas! ¡Jadir! 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 Tío, no veo nada Pero es que hay otro camino por aquí Hay dos caminos, me está rayando eso Ya hay otro alco ¡Ya! ¡Quita! ¡Quita! ¡Coño! voy a morir por tu culpa ¿y este túnel de aquí? yo pensaba que esto no daba nada coño, me has asustado voy a intentar desarmar la otra que esta huele que por aquí vamos a tener que cruzar y yo me la voy a comer después bueno, a lo mejor si recupero vida lanza una pegadora prende la trampa usa un corto madre mía con la buena calidad que tiene el juego y ahora los gráficos estos para las llamas ¿cómo coño ha llegado esto hasta ahí? predecible ¿estoy bien? bajo a buscarte no, ve a por Jadir, encontraré una forma de subir ten mucho cuidado ahí abajo 3106, cambio a todas las unidades, aquí Eco31 transmitiendo a ciegas el objetivo sigue en los túneles, voy tras él esto es todo el benzina sí, salimos a la luz la luz a la luz a la luz ¿De dónde cojones ha salido ese? Tío, esto de no ver nada por culpa del monitor no me gusta nada, tío. Ah, vale, por aquí. Buah. No, que largarme. No, no, no. No hegas. Muy bien, por vuestras creencias. Tengo que llegar ahí arriba. Luchar sin martir. Sin simpatía es la única forma de convertirse. No puedo quedarme aquí. Vale, me llega hasta aquí, ¿no? Pero que yo, ¿qué hacemos entonces? No sé, tío. No sé lo que hay que hacer, eh. Llega hasta aquí, pero ya está, no más. Tengo que subir. Tengo que subir. Tengo algo que pueda usar. Debo encontrar la manera de subir. Se va a poner curiosa la zona, eh, con la tontería. Tengo que subir. Tengo que subir. Tengo que subir. Tío, ponerme una tecla o algo, no sé qué quiere que haga. Tengo que subir. 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 No tengo que subir. Comencemos, eh. Este es el lobo. Tengo. Antes. Yo estoy yo, y lucho humildemente por la libertad. Lleva un chaleco. No hay escapatoria. Es el final. Tu hermano necesitaba ayuda. Tiene grandes planes. ¡Matarme! Sigue en marcha. Hay que desactivarla. ¡Ayúdame! Veinte segundos. Corta los cables, justo cuando lo ordene. No antes. Listo. Cable verde. En tres. ¡Mierda! Cuando él diga, yo dije, verde, a cortar. Grandioso, tío. Grandioso. Buah, ahora las pantallas negras estas infinitas, tío. ¡Oh, qué periza me dan estas pantallas, tío! ¡Ay! Pues bueno. A ver si algún día quiere cargar. De momento parece que no, que no tiene ganas. Pero bueno. Tío, me pone negro, tío. Y nunca mejor dicho, ¿no? Porque pantalla es negro. Pero es que no le ve sentido. Sabe que es la goza. A ver si le da por funcionar, tío. Ahí está. Veinte segundos. Corta los cables, justo cuando lo ordene. No antes. Listo. Cable verde. En tres. Dos. Uno. Ya. Verde. Siguiente. Amarillo. En dos. Uno. Ya. Amarillo hecho. El último es rojo. Hay dos rojos. El de arriba. En dos. Uno. Ya. Cortado. Desactivada. Bien hecho. Gracias a ti. Bien hecho. ¿Dónde lo aprendiste? Años de experiencia. No está mal. A todas las unidades. Aquí Echo 3-1. A ciegas. Diana. El blanco principal ha caído. ¡Alex! Me alegra que... lo matarás tú. Una pena no matarlo dos veces. Gracias. Enhorabuena por el estupendo trabajo. Aunque tengamos ganas de celebrarlo, me temo que el brindis tendrá que esperar. Hadid y los suyos están en marcha. ¿Dónde están? Vamos paso a paso. No sabemos si son amigos. El general no opinaría lo mismo. Norris, te pedí que... Díselo, Laswell. O lo haré yo. El mando ha reclasificado oficialmente las fuerzas de Farah. Que en cristiano quiere decir... que están en la lista. ¿Qué lista? La de organizaciones terroristas extranjeras. He ordenado a los marines que los consideren enemigos. ¿Qué? Son aliados. Ya. Mantén a tus perros bien sujetos, coronel. ¿O qué? Te colgaré con su correa. Kate, esta gente nos necesita. No podemos hacer nada más. Sí que podemos. Nadie me dice quiénes son mis amigos. Alex, no. Me vuelvo a Urzikistán con el ejército de Farah. Lo que estás haciendo es ilegal. Casi todo lo que hacemos es ilegal. Solo lo divertido. No estás solo en esto. Ni tú. Gracias. Por todo. Esto no ha terminado. Créeme. Siempre lo hago. Curioso, ¿eh? Madre mía. Los viajes en el tiempo no me gustan, ¿eh? Estos viajes en el tiempo no me gustan nada. A ver a dónde nos mandan. Ostras, en el 99 cuando nací yo. Para, 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 despierta, hermana, hermana, hermana. Jadir, ¿eres tú? Sí, déjame verte. ¿Cuánto tiempo llevas en aislamiento? Diez días. ¿Pareces enferma? No me dan comida. Hermana. No pasa nada. Puedo aguantarlo. ¿Por qué nos han puesto juntos así? Te usan para llegar a mí. Antes tendrán que matarme. No, Jadir. Te necesito vivo. Mira. He robado una llave. ¿De qué? Lo averiguaremos. Aquí, toma. Cógela. La tengo. Bien. Escóndela. El general Barco viene. Sabe lo de los mensajes. ¿Sabe que eres Karim? Ya veremos. Vaya, una reunión familiar. Qué bonito. Hijo de... ¿Quieres que pare? Pues di la verdad. Al almacén. Haced que hable. Esta es para mí. ¡Fari! ¡Quítale tus frutias manos de encima! ¡Os votaré! ¡A todos! Espero que hayas disfrutado... ...de tu hermano. Quizá vuelvas a verlo. Cierra el pico. Vete al rincón. ¡No me mires, Farah! O si no, ¿qué? ¿Por qué te mueves? No me mires sin mi permiso. Si... He dicho media vuelta. ¡Como decía! ¡Pronto se te quitarán las ganas de escapar! Mírame. Hace un calor de la hostia en este puto país. ¿A que tienes sed? ¿Quieres? No queda. Vamos a darte agua. ¡Veri! ¡Sígueme! ¡Ahí! ¡Siéntate, Farah! Ah, qué guay. No tienes escapatoria. Para nadie vendrá a rescatarte. Aquí mando yo. Solo yo puedo hacerte la vida. Más fácil. Bien. Háblame sobre el comandante Karim y los mensajes. Ah, qué terca. Pagarás por tu silencio. He sido paciente, pero eso se acabó. Mantente despierta y podrás ver a tu hermano por última vez. Te va a dar algo de beber. Intenta respirar. Respira, Farah. Tú puedes. Mueve la cabeza, Farah. Respira. Respira. Pensaba que querías ver a tu hermano. Aguanta. Opiat. ¡Eso es! Respira, Farah. No te desmayes. Me gusta el vete a la mierda. Vete a la mierda. ¡Esa boca! ¡Silencio! Tengo a una de tus hermanas. No he dicho nada, Farah. Tranquila, Asad. ¡Callad! Su vida está en tus manos, Farah. Aguanta y vivirá. Si te desmayas, morirá. ¿Entiendes? Esta vez iré más en serio. Por ahí no, Farah. No aguantarás la respiración mucho. Vamos a dejar esto perfectamente claro. Aquí, manita. Has podido salvar una vida. Te enseñaré cómo quitarla. ¡No, por favor! ¡No! Vale. Bridget, ha sido pulpatía. ¿Tendrás hambre, Farah? Come y hablamos. ¿Crees que es un juego? ¿Eh? ¿Crees que puedes ganarme? ¡Se acabaron los juegos! Tu hermano me robó una llave. ¿Dónde está? ¿Has perdido tu llave? Falta una, pero tenemos otras. ¿Qué abre la llave? ¿Te crees molesta, Karim? Sí, lo sé. ¿Dónde está la llave que tu hermano me robó? ¿Qué llave? ¿Qué llave? La que escondes. Este país no es más que un criadero de terroristas. He venido a esta tierra a traer ley y orden. Y ninguna ladrona terrorista hará daño a mi país. ¡Pienso proteger a Rusia! ¡Cállate! ¿Qué coño está pasando? ¡Matadlos a todos! ¡Encerradlos en el almacén y quemadlos! ¡No has salvado a los tuyos, Farakarim! ¡Los has matado! ¡Virtalote Friestrov! ¡Cállate! ¡Cállate! Ok Un bonito punzón Ok No sé por qué me da a mí que aquí es donde vamos a conocer a Price ¿Sabe? ¡Está fuerte! ¡Farikifu! 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 Ah vale, tengo que tirar más solo Bien Piedras Ha funcionado La pregunta es ¿dónde y cómo? ¡Ajá! ¡Ahora no! Las ratitas Less ¿Quién te haces? ¡No me haces! ¡Esto es tu área de sección! ¡No, no te hagas y te hagas! ¡No! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Ey! ¿Dónde está? ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! Ok Si estás aquí, solo hay una salida Y no voy a dejarte pasar ¡Será mejor que te rindas! ¡Tota! Ya voy hermanas ¡Para! ¡Aquí! ¡Hermanas! ¡Has escapado! ¡Sabía que lo haría! ¡Los guardias se han ido! ¿Qué pasa? ¡Gracias, hermano! ¡Para! ¡Ven! ¡Las armas están aquí! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias, Jadid! ¿Varcov mató a Sade desde allí? ¡Sí! ¡Acabaremos con él! ¡Los guardias vuelven! ¡Preparemos una emboscada! ¿Cómo? ¡Apuntad y disparad hasta que caigan! ¡Como dijimos! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien cerró a los demás en el almacén! ¡Hay que llegar allí antes de que maten a todos! ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Solid! ¡La ventaja es nuestra! ¡Los guardias! ¡Apuntad y disparados! ¡Los guardias a los dosos! ¡Solid! ¡Mira! ¡Eso incendiamos! ¡Nakete! ¡Mira! ¡Mira! ¿Eso quería parte? ¡Necesito cobertura! ¡No es una cosa que nos trajan a todos! ¡Mira! ¡Recargando! Todo lo suyo en recargar... Ok... ¡El helicóptero es malo! ¡El puerto va a ser la concha! ¡La esferas de un perro sin dignidad! Vamos al almacén a liberar al resto antes de que sea tarde. ¡Seguidme, hermanas! ¡En lo alto de la torre! ¡Un francotirador! ¡Está protegiendo el almacén! ¡Ahí tienen a los prisioneros! ¡Vamos allí! ¡Seguid a Karim! ¡Adelante! ¡Apuntadle! ¡Seguid! ¡Apuntad! 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 ¡No los veo! ¡Los veo! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Apuntad! ¡Cuidado! ¡Apuntad! ¡No las agujeras! ¡Ya entendido! ¡Lengo detrás de la bandera! ¡Los veo! ¡Apuntad! 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 ¡Me voy! ¡Juntos! ¡Apuntad! ¡Los veo! ¡Está ahí arriba! ¡Los veo! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Noroeste! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Te está apuntando! ¡Sigue disparando por él! ¡Joder macho tío! ¿Y el lanzapepo dónde está? ¡Donde! ¡Repite! ¡Ay! ¡Pueban! ¡Noroeste! ¡Cuidado! ¡El enemigo ha venido a la barrera! ¡Donde? ¡Repite! ¡Apuntad! ¡El enemigo es junto al muro! ¡Dame un truco! ¡Hay que acabar con el lanzajoete! ¡Cuidado con el freno! ¡Vamos! ¡Escalera! ¡Allí hay carreteras! ¡Allí! ¡Lado sur! ¡Los veo! ¡Una estrada! ¡Refuerzo! ¡Fuego! ¡Lado sur! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Los vemos un muro! ¡Todo que cruzar está en el almacén! ¡Disparad a los camiones! ¡Nos estamos acercando al almacén! ¡Necesito tu abertura! ¡Aquí junto a ese edilio! ¡Enamigo! ¡Junto a la barrera! ¡A nuestra vereda! ¡Dumidme! ¡Se mueve! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Madre del amor hermoso la que nos están dando, tío! ¡Buah! ¡Otra vez, tío! ¡Ay, qué pesadilla, tío! ¡La... ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí junto a ese edilio! ¡Todo que cruzar está en el almacén! ¡Haga los camiones! ¡Nos estamos acercando al almacén! ¡El enemigo detrás de la barrera! ¡Oé! ¡La tecidio! ¡La tecidio! ¡La tecidio! ¡La tecidio! ¡Detrás del coche destruido! ¡Los veo! ¡Vamos! ¡La tecidio! ¡La tecidio! ¡La tecidio! ¡La tecidio! ¡Descansa en paz, hermana! ¡Necesito cobertura! ¡Dejo en disucrencia! ¡Date un coche! ¡Uno junto a la caja! ¡Los veo! ¡Ahora! ¡Apantad! ¡La canata! ¡Moveos! ¡La gente! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Soldados! ¡Detrás de la barrera! ¡El francotirador nos está frenando! ¡Suroeste! ¡Los veo! ¡Ahora! ¡Avanzad! ¡Entendido! ¡Los veo! ¡Cubridme! ¡Suroeste! ¡Valead el coche destruido! ¡Cuidado con el francotirador! ¡Ahora! ¡Avanzad! ¡Vijo un águero! ¡Granata! 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 ¡¡Granata! ¡Granata! ¡Valead el águero! ¡Granata! ¡¿Lo vea! ¡Granata! 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 ¡Está apuntando! ¡Cubridme! ¡Disparad! ¡Cubridme! ¡Veo movimiento! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fara! ¡Ahí, en la pasarela! ¡Franco tirador abatido! ¡Baja confirmada! Vale, entonces esto es aquí en el almacén o esto no es el almacén Podemos ir por aquí, Karim. ¡Los demás deben de estar aquí! ¡Maddiós! ¡No os disparéis, por favor! ¿Quién es Karim? Yo soy Karim Recibimos tus mensajes Teniente John Brace ¿Y el resto? Dentro, de frente Se veía a Benny No te alejes Vamos, chicos ¡Veo! ¡Rospejado! ¡Adelante! ¡Jadir! ¡Jadir! Esto es la fábrica atrás Está quemando las pruebas ¡Y a los prisioneros! ¡Vamos a entrar! ¡Retiraos! ¡Adelante! ¡Despejado! ¡Sacrémoslo de aquí! ¡Abre esa puerta! ¡No! ¡No abriré los perroquedores! ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Jadir! ¡Jadir! ¡Más fuerte! ¡Hermana! ¡Jadir! ¡Menos mal! ¡Han venido! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo has logrado! Recupérate ¡Reúne a los supervivientes y los suministros! ¡Nos vamos! ¡Ida al norte! ¡Evitad la carretera! ¡Bravo 6 a Cobalt 4! ¡Tiempo de posicionamiento! ¡Diez minutos! ¡Recibido! ¡Manten de ahí! ¡Daos prisa! ¡Barco volverá para vengarse! ¡Yala, Tiserna! ¡Sí, Farah! ¡Ya sabéis que os hará pagar por esto! ¡Será él quien pague! ¡Estaremos listos! Despejamos la carretera del norte Acampar allí, es seguro Gracias La revolución empieza, hermana La guerra empieza, hermano En la guerra hay que tener ética No lo perdáis Bravo 6, despegamos en 2 20 años de guerra civil Civil pero incivilizada Jadir está bien entrenado Asociado, secuestrado, eso da igual Él llevó el gas a Rusia, John Lo hizo con la ayuda de Alcatala Tiene la infraestructura y el personal Bueno, ¿puedes culparlo? ¿Eh? Personalmente, no Pero esto es más serio ahora Hay dos opciones ¿Avisar a Moscú? O dejar que Rusia pruebe su propia medicina Morirá mucha gente inocente A manos de un activo occidental Vale, pues Vamos al grano ¿Qué sugieres? Un viaje de negocios ¿No autorizado? Exacto ¿Quiénes irían? Viejos camaradas ¿Y el sargento? Está listo Yo puedo meteros Después estaréis solos Usad armas del país Déjamelo a mí Eso de viejos amigos Escúchame Me recuerdo Una vista cojonida Fue la capital Antes que Moscú Qué buenos tiempos Bueno gente Yo voy a dejar Esto por aquí ¿Vale? Mira, voy a hacer una cosilla Tengo dos en la puerta Vamos a quitarnos Más que nada Esto por aquí No voy a hacer que se corte El de amarillo El de amarillo es el carnicero El cabrón de la embajada No veo el gas Entra Mira Jadir Está a tiro Tentador No, espera Nos llevará hasta Jadir O lanzarán el ataque con gas Si eso sucede Estamos jodidos Nos equipamos Y entramos en acción Por aquí ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno gente Ahora sí Voy a dejar este capítulo Y yo por aquí Más que nada Porque si no Se va a alargar mucho Y la verdad Tampoco queremos eso Me gusta, ¿vale? Me gusta la campaña Está bastante entretenida Aunque hay pantallas en negro Que no sé por qué duran tanto Me pone de los nervios Lo juro Pero bueno gente Si os gustó el vídeo Dale like Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo